El bullying es un término inglés, en realidad es acoso escolar para nosotros y que se refiere precisamente a cómo un ser es agobiado, molestado, ya sea por cuestiones de su apariencia física, ya sea por su intelecto o por otras razones. El chico que hace bullying o acosa a otro puede tener diferentes causas. Puede ser un niño que a su vez sufrió ese propio acoso, ese propio bullying en su persona y ahora esté buscando a los débiles para hacer lo mismo que a él le ejercieron. En otros casos, esa persona puede ser una situación de índole familiar que la esté reflejando en la escuela, es decir, siento una gran frustración en la casa porque no me escuchan, porque mis padres se pelean o porque se están divorciando y ese grado de frustración, de insatisfacción, lo reflejo a través del maltrato hacia quienes se dejan. Una vez que hemos detectado el niño que está ejerciendo el bullying, es necesario llamarlo, en el caso de las escuelas, en el caso de las familias, es llamarlo, sentarse a platicar con él para preguntarle primero si sabe que lo que está haciendo es inadecuado y es una conducta que no se espera de él. Si lo tiene claro y además dice que sí, que le gusta, entonces ya hay que acudir a una terapia profesional para detectar por qué está dando esas conductas. En el caso de las escuelas, tiene su propia orientación escolar y sería ahí la encargada de ver qué está sucediendo, si lo está haciendo por venganza, por lo que dijimos al principio, porque a él se lo ejercieron, o simple y llanamente porque siente placer de hacerlo y entonces ya estamos en una conducta típica que es necesaria atender. A veces sucede que esos mismos chicos que ejercen el bullying en las escuelas son aquellos que en casa molestan a las mascotas, por ejemplo, o molestan al hermano o hermana más pequeña. Entonces es un reflejo de lo que también va a suceder estando en el colegio. El niño que está siendo acosado va a cambiar radicalmente su conducta, su actitud. Si era antes un niño muy alegre, muy jovial, una chica muy despierta que le encantaba ir a la escuela, vamos a darnos cuenta que en esta ocasión pareciera que ya no le gusta acudir al colegio, ya no quiere ir a la escuela o que si va, realmente va como arrastrando la cobija y regresa triste, ya no tiene interés, por ejemplo, en realizar los deberes, las tareas, en prepararse para los exámenes, como si hubiera perdido interés en cuestiones académicas y que en cuanto se le rasca un poco, se le pregunta qué está pasando, te refiere que hay alguna compañera o algún compañero que lo está molestando. Aquí la comunicación va a ser clave para detener las dos partes, al que está acosando y el que se está sintiendo mal, incluso deprimiendo y llevando, incluso también, a la idea del suicidio. La escuela es la que tiene la función, la labor de detectarlo, en los recreos famosos, el prefecto que está atento a lo que está pasando a la hora del recreo o entre el cambio de una materia y otra, ver la conducta de los chicos, cuando es un juego normal, cotidiano, propio de la edad y cuando esto se está pasando. Hay lugares dentro del colegio que no son supervisados como son los baños y es donde esto ocurre más. Es un tema verdaderamente importante que hay que tomar en cuenta maestros, padres de familia y los propios jóvenes.